Ahi esta la puerta de Alcalá Hola chicos, estamos en el Parque de Retiro, Madrid Hola chicos, vamos a buscar el oso Hola chicos, estamos en el Parque de Retiro Vale, este video está siendo grabado el día jueves 6 de enero de 2022 Estamos con una temperatura ahora mismo de 6 grados 6 grados y son las 5 y 5 de la tarde ¿Qué? ¿Por allá? ¿Estamos aquí? Ahí van ya mi Yoseli este lugar realmente es enorme es un año de prácticas veterinarias este es un sitio impresionante y enorme, muy grande mira el vaco como si fuera un ferry, que luego queda con un recorrido por todo el lago el padre le dice a la niña, mira y dinos si vamos a la derecha, si vamos a la izquierda si ves que vamos a chocar, me dice, papá a la izquierda, papá a la derecha se va a guiar el poli se va a guiar, ahí, 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 van a chocar, chocan, chocan es una locura vamos a chocar, chocan, 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 chocan 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 La ciudad de Guadalajara 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 Aquí es donde se rentan los botes Hay una fila ahí para 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 los botes Barcas de remos Hay dos filas Una para las barcas de remos Y una para el barco solar Hay una fila ahí para las barcas de remos Hay una fila ahí para las barcas de remos Hay una fila ahí para las barcas de remos Hay una fila ahí para las barcas de remos Hay una fila ahí para las barcas de remos Hay una fila ahí para las barcas de remos Hay una fila ahí para las barcas de remos Hay una fila ahí para las barcas de remos La ciudad de México La ciudad de Guadalajara ¿Me callo? ¿Me callo? ¿Me callo? Ya, ya está cayendo el sol Son las 5 y 20 ya el sol Creo que hoy vamos a estar por debajo De cero grado Uno bajo cero Creo que vamos a tener hoy Acabarán, ya está cayendo el sol La he convencido para que se lo vilara. La otra ciudad es Osaka, ¿no? Osaka, Inoshima, y Osakura. Yo también. ¿Qué tal Pioto? Es muy pristine. Pero me la ves a un poco de siempre. Sí, sí. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ahi esta la puerta de alcalá vale chicos espero que les haya gustado el vídeo y espero que les haya gustado muchísimo el parque de retiro madrid oye si te ha gustado el vídeo por favor pulsa el botón me gusta suscríbete y activa la campana vale hasta un próximo vídeo adiós